¡Ey! Esos cuartos en final, en un Europa League Donde aún queda el Barça Queda el Milan Y bueno, queda el Monaco, ¿no? Que es nuestro rival y que No es el mal equipo, ni mucho menos Ninguno de ellos está en nuestro nivel, pero Oye, hay que jugar Y hay que ver qué pasa Porque si nos toca la final fuera La Europa League se va a la mierda Eso es así Vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos partido contra la Real Sociedad antes del paro Y justo después del paro tenemos partido contra Contra el Barça B, vale, vale, vale Es el Barça B, no es el Barça Pero bueno, el Barça B seguramente también moleste Solo por el hecho de jugar fuera Tenemos un calendario bastante apretado, ¿eh? Tenemos un calendario bastante, bastante apretado Pero bueno Es lo que hay Tenemos este partido contra la Real Sociedad Aquí tenemos que ir con suplentes Veis cómo está el equipo titular Y vamos allá con el equipo suplente Va a jugar Vallejo Y va a jugar el resto que está por ahí He estado estudiando la plantilla, ¿vale? Y creo que hay algún jugador que tiene que salir Creo que deberíamos poner un límite de edad Para la plantilla suplente Yo creo que un límite de 25 años Para la plantilla suplente Sería, sería ideal ¿Qué jugadores ahora mismo en este momento Sobrepasan en ese límite? Pues solo hay uno Y se llama Marcos Llorente Jugador que Parece que sí Tiene buen potencial Tiene 86 de potencial Pero no crece Está en 82 Y es que no crece, tío Lleva muchísimo tiempo en 82 de media Y no crece, tío No crece Y creo que deberíamos buscar un sustituto Para Marcos Llorente Ha marcado más feo y Teo Hernández, tío Los dos laterales También Pulisic También Pulisic ha marcado gol Vale, bien No ha ido mal el partido Y como digo Creo que Marcos Llorente Está más fuera que dentro, eh Creo que Marcos Llorente El próximo mercado Va a salir También El tema Altamirano Me habéis hecho que lo venda Podríamos venderlo Sí ¿Pero hemos necesito de venderlo? No, podríamos cederlo La verdad No hay prisa, tío Tiene 21 años Es que tiene 21 años Es que con 21 años, tío Yo creo que lo más recomendable Con este jugador Es cederlo, tío Cederlo Y cederlo Y cederlo Y puede que algún día Se titular O puede que lo vendamos En un futuro más caro No lo sé Pero creo que ese jugador Apunta muy alto, tío Sí que es verdad Que es lo que me decís No sabemos el potencial Que tiene Real Pero nos lo podemos imaginar Y yo diría que este jugador Tiene el potencial máximo Altamirano Yo diría que tiene potencial máximo, tío Tiene 87 de media Con 21 años Es que qué más se puede pedir, ¿no? Bueno, vamos al partido Contra Eslovenia, ¿vale? Estamos en la fase De clasificación del Mundial Sí, es el Mundial, ¿no? Sí, sí, sí Es el Mundial Pues eso Fase de clasificación Para el Mundial Y tenemos Como estáis viendo 9 puntos de ventaja Con Eslovenia Y con Mélgica Que son segunda y tercera Y hemos ganado todo Es que hemos ganado Los 6 partidos Que van de esta fase De clasificación Vamos a por el séptimo Creo que son 10 partidos Y oye Si son 10 partidos Llevamos 6 Quedan 4 Tenemos 9 puntos de ventaja Que son 3 partidos Si ganamos este Van a quedar 3 partidos Si ganamos a Eslovenia Y sumamos un punto más Somos líderes Es así Ha marcado Asensio También ahora Íñigo Creo que es Íñigo Martínez No sé si es Íñigo Javi Creo que es Íñigo Martínez El que está ahí jugando Y 2 a 0 De momento Vale 2 a 0 3 a 0 Marca Saúl Y ganamos a Eslovenia Bélgica pierde en casa Contra Suiza Oye, ¿qué le pasa a Bélgica, tío? ¿Qué le pasa a Bélgica, tío? Al final se queda fuera del Mundial, ¿eh? Sigue líder Porque Eslovenia ha perdido Pero al final se va a quedar fuera del Mundial Bélgica, ¿eh? Que se enfrenta ahora a nosotros Y creo que juega en casa contra nosotros, ¿eh? Pero vaya, ya habéis visto que antes ha jugado en casa contra Suiza Y ha perdido Así que tampoco Tampoco deberíamos tenerle mucho miedo No sé qué le pasa a Bélgica, tío Está en la mierda Está en la mierda completamente, tío Bueno, pues La situación ahora mismo Es que sacamos 10 puntos a Turquía A Turquía les quedan 6 por jugar Turquía no nos puede alcanzar Sacamos Espérate, es que ya estamos clasificados Es que ya estamos clasificados Porque realmente es que no me tengo que fijar Que fijar ni siquiera en el segundo Me tengo que fijar en el tercero Tercero es Bélgica Bélgica está a 12 puntos Y quedan 9 Estoy en el Mundial Estoy en el Mundial De hecho estoy en el Mundial Y estoy como primero Es que estoy en el Mundial Y estoy ya como primero Pase lo que pase en estas últimas jornadas Pues me parece perfecto Me parece perfecto Sin preguntarte Sin nada No sé, tío No sé qué equipo voy a hacer Voy a cambiar a algunos jugadores Pero es que no sé No sé, no sé, tío Es que me han cambiado aquí todo el equipo No sé Estoy un poco perdido A ver, voy a quitar a Pelicueta Que Pelicueta ya ha jugado antes Voy a quitar a Saúl Que también ha jugado antes Pero Claro, si quito a Saúl Aquí un pongo Así que Si es que no tengo centro Campinsas aquí suficientes No sé, tío No sé No es culpa mía, ¿vale? Me han cambiado aquí la convocatoria Porque sí Porque les ha dado la gana Ya la cambiaré yo La cambiaré yo yo Para la próxima Vamos a dejarlo así Y ya está Vamos a enfrentarnos a Bélgica Vamos a jugar El octavo partido De la fase de clasificación Pero como ya he dicho antes Estamos clasificados Y como primeros Es que No sé cómo funciona La fase de clasificación Aquí en el FIFA Pero en la vida real El segundo va a la repesca Aquí no sé si el segundo Va a la repesca O directamente se clasifica también Porque hay menos selecciones No lo sé Ha fallado usando un penalti Y ha marcado a Alderweirel Bélgica está haciendo una mierda De fase de clasificación Pero seguro que me jode Me jode Pues nada He empatado Iñaki Williams Pero Bélgica me empata Llevamos siete victorias Bueno, no está mal ¿Vale? No está mal Tampoco nos vamos a quejar Siete victorias Y un empate En esta fase de clasificación Que nos dan el pase como primeros De hecho Solo con las siete victorias Ya teníamos el pase como primeros Así que nada Seremos equipo del mundial Eso tampoco Tampoco hay que celebrar aquí mucho Nos hemos clasificado Para el mundial Pero a ver Es algo que era Más que evidente Tenemos una grandísima selección Y teníamos equipo para ello Ahora lo que hay que intentar Pues es que nos toque En la parte buena del cuadro Y que nos toque En la parte alta del cuadro también Pero eso ya no depende de nosotros Depende de Lo que quiera hacer EA Sports Vamos a aceptar la oferta de Peters Que no se va a ir Pero bueno Lo aceptamos Y tenemos a Branco Y a Horacio Sánchez Que se quieren marchar Pero es que yo no tengo sitio Yo lo siento mucho Por estos jugadores Pero es que yo no tengo sitio Pero a Horacio Sánchez Está muy bien Horacio Sánchez Y Alessandro Branco Y Alessandro Branco Que no está tan bien Pero no está mal Claro Si es que está muy bien Si no digo yo que no Pero no hay sitio Es que no hay sitio Es que es el problema No hay sitio Y no podemos hacer nada Para solucionarlo Partido contra el Barça B Dejadme ya de jugar Y los que se quieren marchar Sergio Díaz no se va a Alhamburgo Si es que veis Sergio Díaz no se va Tampoco se va Peters Mugou tampoco se va Y hay muchos jugadores Que están en el equipo Que se deberían haber ido ya Y que no se han ido aún Tío Y son pesados Son bastante Bastante pesados Vamos contra el Barça B Partido después del parón El de la moto Ahí va Claro que sí Un aplauso de verdad Un aplauso de verdad Es ponerse a grabar Y pasar Luis de Galarreta Juega en el Barça B No sé quién es Pero tiene nombre De Riyem Bueno ¿Sabes? Parece el Altamirano Del Barça B Quizá lo sé Ya no lo sabíamos Amarcado Dibala Amarcado Dibala Estamos hablando Del Barça B ¿Vale? El Barça B No me va a empatar ¿No? No me va a empatar El Barça B ¿Verdad? Vale Vale Bien jugado Bien jugado Y menos mal Que el Barça B No me ha empatado Ganamos con ese gol De Dibala Y nos colocamos A 15 de la Real Y el Barça El Barça Está subiendo La clasificación Ya era hora Ya era hora ¿Por qué no decirlo? Tenemos ahora El partido contra las Palmas Un par de mensajes Un par de mensajes ¿Cuánta importancia Tienen esos mensajes? Bueno Informe de filial No está mal Y la lesión En el entrenamiento Pues mira Está bien avisada Pero te la puedes ahorrar 5 semanas Alexandro Pues 5 semanas Es perderse Mes y medio Bueno Mes y algo Mes y algo Mes y algo Se va a perder Los cuartos De la Europa League Quizá llegue para semifinales No lo sé Para el final de liga Yo creo que sí que va a llegar Para el tramo final Que por cierto Vaya tramo final Sevilla Barça Villarreal También granada por aquí El de por el La final de copa Bueno El de por el La final de copa Es lo de menos No nos vamos a engañar El de por el La final de copa Es lo de menos Bueno pues Alexandro Lesionado 5 semanas El titular Va a ser Teo Y el suplente Me lo voy a inventar Porque a ver De donde me saco yo Ahora el lateral izquierdo Suplente Creo que no tengo ninguno Está el Riyan de Alves Pero el Riyan de Alves Es lateral derecho No izquierdo Aunque va a acabar jugando De lateral izquierdo Porque no tengo lateral izquierdo Sí Sí Eso va a ser ¿Más feo puede jugar De lateral izquierdo? No No ¿Qué era? Tampoco Cardoso Cardoso Sí Cardoso recordaba Yo Cardoso recordaba Yo que podía jugar Vale Pues nada Cardoso va a ser el lateral izquierdo Que sí Que tiene 71 de media Y tal Pero está bien Está bien Cardoso es Es buen chaval Seguro que lo hace bien Y va a jugar ya Va a jugar ya Cardoso Ahí está Real Madrid Las Palmas Con Cardoso De lateral izquierdo Con el resto Del equipo suplente Que ya conocéis Y con la intención De ganar a las Palmas Y seguir siendo líderes Y con ventaja Bastante Bastante ventaja Ese es el objetivo Mantener una buena ventaja Para que cuando lleguen Los partidos de Europa No tengamos problemas Pues esta ventaja Igual se reduce Porque marca Salibur Salibur ¿Quién es Salibur? Que me está agarrando Las Palmas ¿No vamos a empatar? ¿Esto va en serio, tío? Es que Esto va en serio, tío Es que No entiendo nada ¿Esto va en serio? ¿Me han ganado las Palmas, tío? ¿Me acabo de ganar las Palmas En casa? Pero, pero, pero A ver ¿Es una broma? No entiendo nada, tío No sé si es una broma Pero a mí no me ha hecho gracia A mí no me ha hecho gracia La bromita, eh A mí no me ha hecho gracia A mí no me ha hecho gracia La bromita No No me ha hecho gracia, tío No le veo la gracia ¿Esto va en serio, tío? Interrupción de negociaciones El pites ¿Cuánto me cuesta Echar a este jugador, tío? En serio ¿Cuánto me cuesta Echar a este jugador, tío? ¿Sabéis que el dinero No se guarda de una temporada a otra? Mira, tenemos aquí La oferta de las Palmas Y restazada de las Palmas Lo he hecho Lo he hecho Y ya está, tío Porque es que al final ¿Sabéis que el dinero No se guarda? Y tengo aquí Más de 100 millones Pues voy a echar A todos los que sobran, tío Porque es que es imposible Sacarlos del equipo Es que es imposible Sacarlos del equipo Los voy a echar, tío A la mierda Que se vayan a la mierda, tío Joder Pesado también Peters, tío Que no se va En serio Como no acepta la oferta Hecho a Peters Hecho a A Sergio Díaz Hecho al A Mugo Y no sé si habrá Alguno más para echar Creo que no Bueno, no a Jerry Messi Pero no a Jerry Messi No los voy a echar Porque eso sí que me va Sí que me va a costar pasta Marca Di Bala Y de momento Ganamos al Español Hombre, está bien Ganar al Español Después de perder en casa Contra las Palmas ¿No? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Que ganar al Español Pulisic Hace el segundo ¿Qué menos, tío? Que ganar al Español Vale, pues Vuelvo a pasar el tramonto ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahí va el tío Ahí que Claro que sí Hombre, claro que sí Oferta de Leeds United ¿Por qué llegan mil ofertas Por este jugador Y no se va? ¿Por qué? ¿Por qué rechazas Todas las ofertas, tío? Porque aquí cobra bien Y estoy seguro De que en otros equipos No le van a pagar También como le pago yo Y esa es la realidad Y ese es el problema Que tiene Madrid A la hora de sacar Estos jugadores Pero en la vida real No tienen estos problemas Porque los jugadores No son tontos Los jugadores saben Que en otro equipo No va a poder cobrar Lo mismo que en Madrid Y se le bajan el sueldo Pero aquí no Aquí no Porque esto es un juego Y los jugadores No tienen en mente No tienen Bueno, el Atlético Se ha colocado a 7 Se ha colocado El Atlético a 7 Ha llegado a estar A más de 15 En un partido menos, claro Pero está ahora mismo a 7 Y tenemos que ganar Para que se coloque a 10 Marca Méndez Empata Lucas Torró La ley del ex del Madrid Porque Lucas Torró Es ex del Madrid Ha jugado en el Castilla No sé si ha llegado A debutar con el primer equipo Creo que sí Y ahí está Marcando el gol del empate Y el gol que ahora mismo Nos está jodiendo Vamos a marcar el segundo ¿O qué? Hola, equipo suplente ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? EA Sports Hola EA Sports Hola ¿Has visto las medias Que tienen estos jugadores? ¿Has visto los superiores Que son a los Osasuna Y a cualquier equipo de primera? EA Sports Hola ¿Qué haces? ¿Por qué no gano el partido a Osasuna? ¿Por qué pierdo contra las palmas? ¿Por qué empato contra Osasuna en casa? No entiendo nada EA Sports No entiendo nada En serio No entiendo nada No entiendo nada ¿Estáis viendo este equipo? ¿Estáis viendo este equipo? ¿Por qué no he ganado a Osasuna? ¿Por qué he perdido contra las palmas? No entiendo nada EA Sports No entiendo nada No entiendo nada En serio Es que no entiendo nada No entiendo nada Eh Otra oferta por Sergio Díaz Lo voy a echar Voy a echar a Sergio Díaz Voy a echar a Peters Y voy a echar a todo el mundo De verdad No entiendo nada ¿Qué le pasa a este juego? En serio, tío Es que no entiendo ¿Qué le pasa a este juego? No lo entiendo No lo entiendo Bueno Partido contra el Mónaco Llega la Europa League A ver si en Europa League ganamos Porque vaya tela Vaya tela Eh Rueda de prensa Sí Me importa mucho La rueda de prensa Peters Estás fuera Peters Estás fuera Tío Eres muy pesado Es que no se va Es que no se va Y creo que no es el primero Que he hecho Creo que ya he echado alguno Pero Es que Peters Es que te lo estás ganando a pulso Es que te lo estás ganando Ah bueno Todavía tiene la oferta del Leeds Bueno Pues en cuanto termine La oferta del Leeds Que va a rechazar Lo echaremos Partido contra el Mónaco Europa League Y después de una catástrofe en Liga ¿Qué es esto de Estar dos partidos seguidos sin ganar en casa? No lo entiendo No lo entiendo En serio No lo entiendo Y no me digáis Marcos Llorente Marcos Llorente Marcos Llorente al que quiero alargar Marca El 2 a 0 al minuto 87 Pues es bueno Es bueno el gol Es bueno el gol Mirad la secuencia del minuto 60 al 61 Entra Dolberg por Hurricane Se lesiona al minuto de salir Y lo cambian por Pulisic Este juego me está vacilando muchísimo Me está vacilando muchísimo Tío No me lo creo Hemos vendido a Peters Pero esto que es Tío Hemos vendido a Peters No me lo creo Tío Hemos vendido a Peters Peters se va Y no voy a tener que echarlo Pero ¿Cuántas ofertas han llegado por este jugador? Y por fin se ha ido Tío Por fin se ha ido Peters No me lo creo Tío Quiero verlo aquí Quiero verlo aquí Se ha ido Peters Se ha ido Peters Se ha ido Mirad Se ha ido 4 millones Se ha ido Peters Tío Se va Peters Por fin Tío No me lo creo Ya era hora Tío Eres muy pesado De verdad Eres muy pesado Ya era hora de que te fueses Joder ¿Cuánto tiempo ha salido a Dolberg? Porque creo que ha pasado Completamente Quiero haber visto 7 días Pueden ser 7 días 4 4 porque hemos avanzado ya unos cuantos Es el partido Vale pues nada Dolberg que no puede jugar Va a jugar Borja Va a jugar Borja Que estaba completamente abandonado Oye igual llega ahora y se la saca Quien sabe Vamos contra El Valencia Vamos contra el Valencia Fuera de casa Y con el Atlético a 8 Con el Atlético a 8 Con el Atlético que no para de recortarme puntos Porque empato en casa Contra Osasuna Pierdo contra Las Palmas también en casa Y no puede ser Marca Pulisic No espérate Si venimos de estar Dos partidos seguidos Sin ganar con los suplentes en casa Y ahora ganaremos al Valencia O no Marca Florencia el empate O no Parecía que sí Pero no Marca Hazard de penalti Pero Hazard creo es Torkan Hazard No es Eden Evidentemente Pero vaya que Es una broma esto Empezamos ganando Para ir perdiendo ahora Contra el Valencia Pulisic Joder Pulisic Pulisic Tío Voy a dar por bueno el empate Hemos empatado con los suplentes Al Valencia en Mestalla Hombre Después del rendimiento Que venían dando en casa Un empate a dos en Mestalla No es ni tan mal No es ni tan malo Vamos contra el Monaco Partido de vuelta de cuartos Tenemos la eliminatoria Bien Tenemos la eliminatoria bien Es complicado que el Monaco nos elimine Nos tiene que meter tres goles Es... Lo tenemos casi hecho Lo tenemos casi hecho Vale Es muy complicado que el Monaco nos vaya a meter tres goles Introducción de las negociaciones de Sergio Díaz Mira No voy a echarlo Porque Después de lo de Peters Sé que hay esperanza Y que a lo mejor Cuando lleguen mil ofertas Oferta número mil Pues venderemos a Sergio Díaz Pero bueno Eso es algo que me ahorro Depende también de las prisas que tenga De los jugadores El filial que tenga por ahí Pidiendo subir Va a depender Va a depender Pero de momento lo vamos a dejar ahí Dándole una oportunidad Monaco Madrid Vamos allá Tío Partido de vuelta de cuartos El final de Europa League Y después un 2-0 en la ida La verdad El 2-0 de la ida Es buen resultado Marca de Broin Ahora mismo el Monaco Tiene que meter cuatro Vale Ahora mismo el Monaco Está muy eliminado Estamos ya En semifinales ¿Y qué rivales encontraremos? Pues seguramente el Torino Seguramente el Milan Que está ganando 1-2 Y seguramente el Barça Que también ha ganado 2-0 Al Leicester 0-2 Hemos ganado nosotros Un doblete de Kevin de Bruy Y con un 4-0 global Nos metemos En semifinales Tenemos ya rival Debemos tenerlo Porque se juega toda la Europa League Al mismo tiempo Y es el Milan Es el Milan Y la otra eliminatoria Barça-Girondi En el Torino No es el Torino Yo estaba dando por hecho Que era el Torino Pero no, no lo es Bueno, pues veis que Tenemos las semifinales aquí Madre mía Vamos a tener un mes de mayo De locura Un mes de mayo De locura Vamos a tener 6-13 Jugamos Las semifinales Y la final Puede que sea Pues puede que sea Esta misma semana Del partido de Granada Puede que sea Esta misma semana Del partido de Granada O una semana después Esta semana Que está vacía O incluso La misma semana Que la final de Copa No lo sé No lo sé Pero Va a estar interesante Va a estar interesante Ese último episodio Que veremos El lunes Veremos el lunes Tío El lunes El final de temporada Tío El lunes final De la cuarta temporada Y el jueves Comienza la quinta Porque No tenemos ningún torneo Con la selección Que lo sepa ¿Tenemos algo con la selección? ¿Tenemos las confederaciones Quizá? ¿Tenemos las confederaciones ¿No? Ojo Creo que sí Creo que tenemos Copa confederaciones Bueno ya lo veremos Ya lo veremos Pero puede ser La primera copa confederaciones Que juguemos Este año No lo sé Ya lo veremos El siguiente episodio Lo que está claro Es que el lunes Es el final de temporada Y el jueves Pues Será O la copa confederaciones Con España O jugaremos O empezaremos Mejor dicho La quinta temporada Del modo carrera Del Madrid Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós